Hablando de saludos, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Tenemos algunas fotografías fundamentalmente de Ludmila Ponzo, que cumplió seis años, ayer lo veíamos con Aldana y con Adrián. Un saludo especial de papá José, de Marcos Ponzo, mamá Gabriela, los abuelos Nieves, Pelusa, Elba y José, y sus hermanas Analia y Sofía celebraron el cumpleaños en el pelotero. Fantástico, una muy linda fiesta. Saludos especiales para Ludmila, que fue la cumpleañera de seis añitos.